Wey, tírame. Ya, ya está wey. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a terminar la Junta de Coordinación Política. Hemos platicado sobre la decisión del encargado de despacho en torno a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. Bueno, pues, hemos observado en esta reunión una cerrazón total del PRI para tener una audiencia que cumpla con los principios de transparencia y de máxima publicidad. pretenden hacer una votación en lo oscurito que nadie sepa cómo votó cada cual y de manera atropellada. Esto violenta el sano entendimiento entre todas las fracciones parlamentarias y hace evidente que el PRI y su gobierno pretenden ejercer una elección de Estado en los próximos procesos electorales. se negaron terminantemente a tener una exposición pública con una manifestación abierta del sentir de cada legislador. Quieren encubrir la forma en la cual votará cada senador o senadora. Eso es verdaderamente inaceptable. pretenden en una jornada maratónica cansar a la audiencia y tratar de planchar una votación que les permita justificar la decisión atropellada que han tomado. Por eso, quienes nos encontramos presentes el día de hoy aquí manifestamos nuestra más enérgica protesta contra la cerrazón contra el autoritarismo contra la falta de diálogo y disposición del partido en el gobierno. Buscan seguir con su conducta poco transparente que agrede a las instituciones y pretenden subordinar a las instituciones a su interés netamente electoral. por eso hemos hecho un pronunciamiento conjunto para defender que esta comparecencia sea con máxima publicidad con transparencia y que se sepa de cara a la nación la manera en que cada legislador va a ejercer su voto el día de mañana. Tal vez sea conveniente precisar hubo dos posiciones en la mesa la que ustedes conocen porque la planteamos los tres grupos aquí presentes en una conferencia de prensa y la que sostuvo el PRI y el VERDI. nosotros nosotros hemos insistido en que este proceso debe ser de acuerdo a las normas que tiene el Senado que se establezca el procedimiento en la Comisión de Justicia como se maneja todo en el Senado que la Comisión de Justicia sesione que ahí participe y comparezca el fiscal encargado de la Procuraduría de la República y el fiscal para delitos electorales se presenten los documentos que sean necesarios y como corresponde la Comisión de Justicia emita un resolutorio esa resolución se pase al pleno en su momento. no pretendemos aplazar de ninguna manera el proceso sino seguir un planteamiento ordenado en Comisión en la Comisión lo que propone el PRI-VERDE es mañana sin dilación mañana establecer rápidamente en el Pleno un procedimiento totalmente extraño que consiste según nos plantearon en hacer preguntas cada quien tendrá el derecho de hacer preguntas maratónicamente cada grupo hará las preguntas que considere y la votación cerrada hubo una cierta aceptación del PRI-VERDE en el sentido que las preguntas fueran abiertas porque se planteaba que las preguntas tenían que ser sobre cerrado y que no se supiera quién las hacía bueno ya se aceptó que las preguntas sean abiertas como se hacen de viva voz cada senador cumple con su responsabilidad y expone las preguntas que considere pero en la votación secreta y mañana lo cual es una absoluta precipitación nosotros hemos explicado una y otra vez hoy que el procedimiento tiene que ser en la comisión de acuerdo a las reglas que existen en donde haya un análisis tiempo de reflexión participación de los dos personajes y de ahí emitir un resultado que se mande al pleno y se vote abiertamente cada senador exprese su voto en el tablero que se sepa quién está de un lado y quién está de otro no aceptaron de ninguna manera el procedimiento que hemos propuesto y por tanto tenemos una posición que no ha llegado a un compromiso la votación que nos hicieron es a ver el voto les vamos a despedir cómo fue que se el voto ponderado que es el que se resulta de la presencia de cada fracción parlamentaria en la junta de coordinación política es el siguiente el PRI y el verde tienen el 48.44 de ese voto ponderado 48.44 el PAN PT PRD tienen 47.66 47.66 los cinco independientes tienen el 3.90 que esos no están representados aquí pero cuatro ya hicieron su manifestación en contra de la destitución del fiscal de manera que la votación es en contra en contra de la destitución del fiscal por eso lo que se busca es una votación cerrada oculta que nadie sepa quién votó eso no está en ningún en ningún reglamento del senado debe de votarse abiertamente y que se sepa quién votó por por qué por qué decisión esta es la esta es la situación consideramos nosotros que lo que están tratando de hacer es imponer una resolución arbitraria que como ya se ha ya se ha analizado en los medios públicamente no se motivó ni justificó no se le dio vista al 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 fiscal para que pudiera exponer su derecho que es un requisito constitucional y además de haberlo hecho así ahora quieren en una sesión marotónica en la que se hagan preguntas sin posibilidad de conclusión imagínense ustedes un proceso en donde hay todas las preguntas que quieran primero las querían cerradas aceptan que sean públicas cada uno presentará sus y luego sin ninguna análisis sin ninguna reflexión se vota en secreto entonces es claro un auténtico golpe en contra de la democracia es el fiscal encargado de los delitos electorales es el fiscal que está conociendo de Obedrej es el fiscal que tiene en sus manos el analizar las violaciones que ha habido en los en el proceso electoral ya lo quitaron ya lo quitaron y quieren además hacer un proceso a toda velocidad en donde no haya la menor reflexión y un voto secreto eso es inadmisible hemos señalado que no estamos de acuerdo y que esa votación pues no refleja a final de cuentas porque si votaran los cuatro que ya dijeron públicamente que están en contra de la institución va a perderse la elección abierta abierta de manera que pues estamos totalmente en contra de este manejo de una de una posición clave en el proceso electoral en curso solamente para para insistir en algo a ver nosotros insistimos en la comisión de justicia como la forma de procesar la información que se pueda recibir entendemos que el encargado de despacho de la PGR debe traer un expediente donde fundamente la decisión que tomó donde nos muestre que hizo un procedimiento interno en la PGR como lo dice su reglamento y nos diga que tiene la razón en la destitución del fiscal ¿sí? habrá preguntas de los asistentes senadoras y senadores ahí y tendremos información objetiva lo mismo sucedería con la presencia de Santiago Nieto ¿verdad? expondrá su defensa habrán preguntas habrá preguntas y en de estas dos comparecencias tendremos una información objetiva digámoslo así para que nosotros podamos formarnos un criterio y después ir al pleno en el pleno habría intervenciones de las fracciones parlamentarias por supuesto y se votaría y estamos pidiendo lo que pedimos fue una votación en el tablero una votación nominal como ustedes ya escucharon no es así y nosotros decíamos que el martes de la próxima semana podríamos estar votando si dábamos esas fechas parece ser que el problema es que hay un desgaste ante los medios porque esta es una nota muy fuerte y eso es lo que se pretende evitar matarlo mañana el tema ya mañana se concluye no se justifica de ninguna manera la votación en cédula o votación secreta como se ha dicho sería por cédula no se justifica porque no es un nombramiento sólo los nombramientos se hacen de esa manera esto no es nombramiento este es un recurso que tiene una facultad del senado para objetar una decisión como se sabe que es inédita cierto pero no es una elección entonces no puede ser en urnas en una votación secreta desafortunadamente creo todo se está perfilando hacia tener un fiscal a modo y deshacerse de un fiscal incómodo creo que ese es el resumen de todo esto buenas buenas tardes senadores en concreto ustedes el día de mañana participarán de este proceso legislativo para escuchar ambas partes van a participar en la votación en sí misma dos por qué es tan preocupante que sea un voto cerrado acaso ustedes no tienen seguridad de la lealtad del voto de cada uno de los senadores de sus grupos parlamentarios y teman ustedes que a la última hora puedan voltear su opinión y por eso quieren que sea abierta y tres senador Luis Sánchez usted nos dice que esto no es un nombramiento y por lo tanto no tiene que ser por cédula según he leído de algunos expertos constitucionalistas la restitución es equivalente a un nuevo nombramiento entiendo que esa es la lógica que restituir o sea ya lo corrieron lo voy a volver a poner es un nombramiento nuevo y por lo tanto si cabe la cédula usted ya nos decía que no cabe sería entonces como cuando nombran consejeros y nada más es a mano alzada o nominal gracias a ver las preguntas de Leticia son a favor de que que sea mañana porque no senador discúlpeme yo no estoy en favor de absolutamente nada es que no comentase el planteamiento que hicimos nosotros es que no mi papel no es comentar lo que usted dice mi papel es preguntarle las dudas que yo tengo y mi duda es que si acaban de decir que en la junta les aplicaron el voto ponderado han decidido que mañana es la sesión yo estoy preguntando que si ustedes van a participar mañana y si van a ser parte de esa votación lo que ocurra con ustedes son decisiones de ustedes yo no estoy en contra ni en favor de nada no es mi papel gracias por me pareció otra cosa nosotros vamos a estar mañana en la sesión en contra y si hacemos las cuentas podemos objetar el procedimiento mañana podemos objetar el procedimiento con los votos que tenemos así es que ahí vamos a estar que si no tenemos seguridad en cómo van a votar los integrantes de las diversas fracciones yo más bien diría que lo que consideramos es que cada senador tiene que exponerse públicamente en relación con su postura esa es nuestra responsabilidad no es cuestión de que no confiemos que haya por aquí por allá viajes como alguien nos preguntaba ausencias y enfermedades del estómago súbitas no no es algo mucho más importante lo importante es que cada senador tiene que demostrar cuál es su posición y no ocultarse estamos exigiendo un planteamiento transparente de los senadores de la república cada uno es responsable de su votación pero estaremos mañana y vamos a objetar vamos a objetar el procedimiento como corresponde a una asamblea democrática muchas gracias sí leticia con todo gusto a ver como hemos dicho ya esto es inédito hay una remoción por parte del encargado de despacho pero la decisión es del senado en este caso nosotros decidiremos si se va o se queda el fiscal luego entonces no concuerdo con esa opinión de que esto es un nuevo nombramiento no ahí está el nombramiento se dio en el 2015 se le nombró ahí hoy se está discutiendo si tiene la razón o no el encargado de despacho por lo tanto no es un nombramiento y no es en cédula la votación como procede es en le llamamos la votación nominal en tablero es eso lo que tendría que ser Claudia Flores Martínez Televisa buenas buenas tardes senadores preguntarles insistir un poco si me pueden definir cada uno de los tres si sus bancadas van a asistir a la votación porque entiendo que están en contra que la aplicación del voto ponderado no es un asunto que ustedes estén de acuerdo pero van a asistir con sus bancadas y la objeción por ejemplo que plantea el señor coordinador del PT pues me gustaría saber si es una objeción que harán en tribuna o si están dispuestos a llevar a cabo una protesta en tribuna ante el procedimiento y si además nos pueden hacer favor de detallar más el procedimiento que se va a llevar a cabo o sea va a ser mañana quien viene primero quien viene después vienen los dos funcionarios al mismo tiempo hay un receso el momento de la votación ya nos han dejado claro que es por cédula pero van a concretamente van a asistir o no y que cómo cómo está el formato cuánto tiempo va a tener cada uno si nos pueden ampliar un poco el detalle y si firmaron el acuerdo de la junta o no lo firmaron gracias bien primero sobre la asistencia el día de mañana de los senadores de los diferentes grupos parlamentarios nosotros confiamos en que así será cada quien ejercerá su responsabilidad reforzaremos la convocatoria para que todos estemos presentes y que lo que se ha expresado públicamente se vea reflejado en la votación vamos a platicar en un momento más los coordinadores de los grupos parlamentarios para definir cuál será la ruta de discusión el día de mañana en virtud de que en unos momentos más saldrá el PRI y dará a conocer su procedimiento como les acomoda como ellos han conceptualizado que pueden sacar adelante su decisión nosotros haremos lo que nos corresponda para defender el principio de máxima transparencia de libertad de máxima publicidad y que se respete desde luego dando la cara públicamente de cada legislador su reflexión particular en una votación que esperemos se dé por tablero perdón solo para precisar señor coordinador es decir no descarta que pudiera haber una protesta en tribuna lo vamos a acordar en unos momentos más haremos lo que sea pertinente para ejercer nuestro derecho a ver si si hacemos las cuentas si nosotros sumamos a cuatro de estos independientes a la postura que hemos mantenido tenemos mayoría en el pleno la pretensión es hacer valer esa mayoría pero el procedimiento no quedó claro en la propuesta del coordinador del PRI hay el que se dé dos horas a uno dos horas a otro por lo que entiendo mencionaba que primero Santiago Nieto después el encargado del despacho en la PGR tendría que hacer al revés por supuesto tendría que ser al contrario primero el que nos dé a conocer sus motivos de la remoción y después escuchar la defensa de Santiago Nieto pero todo eso no se tiene claro no hubo un acuerdo preciso se propuso que existieran 33 preguntas y repartirnos las de acuerdo al tamaño de las bancadas estas cosas pero no quedó firme no quedó claro no no con precisión la votación el PRI y el VERDE tienen en la Junta de Coordinación Política el 48.44 del voto ponderado el PAN PT y PRD tienen tenemos el 47.66 y los cinco independientes tienen el 3.90 así se aplicó digo los independientes no tienen representación aquí es el porcentaje que representan en este caso Buenas tardes senadores les quisiera preguntar hace unos momentos decía el senador Cordero que se estaba discutiendo este formato fast track de ya mañana decidirlo porque hay muchas presiones hacia el Senado en particular sobre esta situación y dice que es mejor sacarlo mañana ustedes sienten que haya presiones de quien o es un argumento falaz para que ustedes pues para que mañana se vote de una vez también están dando varios argumentos ustedes en el punto de acuerdo que presentaron de que no había motivo para cesarlo porque no se viola el código de ética si todos estos argumentos los van a presentar mañana y que tendría que acreditar el su procurador encargado del despacho ante una decisión así gracias bueno la la preocupación de cortero de que hay muchas presiones pues el Senado siempre ha tenido presiones el Senado es un cuerpo político va a haber una presión porque aprobemos el paquete económico de Peña Nieto va a haber una gran presión va a haber una gran presión el Senado es un cuerpo político para tomar decisiones me parece un argumento que es deleznable desde el punto de vista vamos a sacarlo rápido antes de que se der cuenta que lo sacamos y que además no sepa nadie quién votó y cómo votaron porque hay presiones de quién quién es ese presionador vamos a preguntarle a Cordero quién lo presiona a él a mí no me ha presionado yo creo que la responsabilidad del Senado hoy es dilucidar perfectamente claro y transparente por qué se está cesando a un fiscal que le resultó incómodo y los temas que estaba manejando me dices qué es lo que vamos a alegar ya en el fondo precisamente de eso se trata el fiscal este emergente este tiene que demostrar por qué cesó él al fiscal de delitos electorales y el fiscal nieto tiene que defenderse porque es un derecho constitucional es por eso que pedimos que sea en una sesión de comisión porque es ahí donde se analizan los documentos se presentan los argumentos se analiza los planteamientos de ellos y de quienes están en la comisión es un sistema que centenario que permite una sistematización de lo que está ocurriendo un informe preciso de cada una de estas pruebas para poderlas ponderar y ya presentarlo al senado para que se discuta en el pleno el planteamiento que se hace de ir mañana porque hay muchas presiones bueno si no fuera presidente de la mesa pues tal vez no tendría presiones es una preocupación de él que no tiene sentido hay que ir y dar la cara por eso queremos además de que voten públicamente cada senador es un mal principio buscar que se oculten por razones de presiones o de que el senador tiene el voto es lo que define a un legislador el voto es el que define a un senador y eso queremos que sea y ahí está los números que estamos representando no están ellos en mayoría están en mayoría aquí pero si contamos mañana como lo vamos a hacer con los independientes podemos objetar ese camino que es obviamente no podemos decir que es un fast track es rápido pues qué más confesión que el cordero para no recibir presiones vamos a salir rápidamente de esto y si podemos hoy en la noche mejor senador es decir que no habría dictamen previo mañana que concluyan las intervenciones de los dos sin dictamen como no hay senador yo quisiera preguntarle ah bueno primero ella si estabas todas porque va directamente conectado con lo que usted acaba de decir usted sabe perfectamente que los del print son maestros en obstruir en arrastrar en alargar y por lo que sé pasados los 10 días la sentencia queda en firme si no si el senado no se pronuncia usted no teme de que valiéndose de argucias como lo hemos visto muchas veces esos pedidos lo arrastren y lo llevan hasta el límite y al final no se votó y entra la sentencia en firme no 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 ya me estás asustando me voy a sumar a cordero no voy a hacer que se escondan esta secrecía que quieren desarrollar verdad se escondan y no aparezcan los priistas para nada bueno también pero nosotros proponemos que sea inmediato que mañana se mande a comisiones y que la comisión opere inmediatamente y que sea en los 10 días que están establecidos bueno si se van y se esconden para evitar presiones pues que quieres que hagamos verdad no no eso no se van a esconder simplemente van a estar ahí van a hacerle van a hacerle a Tancredo si en el último sentido les quisiera preguntar bueno se llamó un tiempo pensar que el PRI propuso que fuera votación secreta nada más porque sí obviamente hay la idea y lo hemos visto en otras ocasiones de senadores del PAN del mismo PT y del PRD que votan en contra de lo que su bancada decidió porque Gamboa los convenció entonces a lo mejor en esta ocasión justo eso va a pasar y yo quisiera preguntarle a usted senador Herrera si ya habló con los llamados rebeldes porque al parecer ellos van también con el PRI y al senador este hijo el senador Bartle también si no hay por ahí algunos senadores que usted ya sabe cuáles son dos por lo menos que también luego se van con los votos de Gamboa y al senador Luis Sánchez también porque tiene una reciente adquisición que todos veíamos cómo votaba cuando estaba en el PT ¿están ustedes seguros de que los integrantes de sus bancadas van a votar conforme lo decida la bancada o van con lo que les ofrezcan por ahí? Bien nosotros confiamos en que lo que se ha expresado públicamente se refleje el día de mañana en la votación en tablero hemos establecido contacto con todos los senadores los de la bancada los independientes de todas las facciones parlamentarias y hay mayoría por objetar la decisión que ha tomado la PGR nosotros confiamos en que esto se refrende el día de mañana seguiremos platicando seguiremos dialogando tratando de concretar esta votación mayoritaria en la sesión que habrá de desarrollarse a detalle el día de mañana ¿incluye a los rebeldes? Todos Oiga pero entonces si va a haber votación que se refleje en el tablero o va a ser secreto porque ahí están tenemos dudas Vamos a hacer todo el esfuerzo primero por cambiar el formato y que se vote un formato ahí en el pleno mañana ese será nuestro esfuerzo ganar esa primera votación y cambiado el formato creo que podríamos hacer algo verdaderamente transparente para que todo mundo se dé cuenta de cómo vota cada senadora o senador me parece que ese es el esfuerzo hoy yo hablé con toda mi bancada todos estamos en el mismo tenor así que yo no tengo duda de cómo van a votar por alusiones personales mira el voto de cada senador es libre es libérrimo cada quien tiene el derecho de votar de acuerdo con su conciencia habrá momentos en que se divide una fracción pero lo lo que debe de de acompañar a la responsabilidad legislativa es precisamente que cada quien vote en conciencia entonces si tenemos alguien en una fracción cualquiera que considera que estuvo bien que corrieran en esta situación al fiscal pues que lo diga ¿verdad? los que estén a favor de que sí que es muy molesto y es muy malo que fue aprobado por unanimidad el actual fiscal entonces lo que lo que peleamos es precisamente que prime la responsabilidad del senador que no se oculte y que voten como quieran yo yo espero que quienes discutimos en una fracción una posición porque la disciplina de de fracción etcétera es válida también pero el voto es el voto es la expresión libérrima entonces precisamente lo que queremos es que haya una expresión libérrima de cada quien y que estén ahí y no se oculten ni se enfermen del estómago eso es lo que se necesita mañana no quiero no quiero añadir nada de de las prácticas del PRI verdad que aquí nos nos aterraron ahorita que nos señalaron muchas gracias 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 y viene la señora la 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 la